Me la acotaron más o menos, y no comieron más por su presita, y a todos saben que es cosita A mí me gustaba por cenar, antes de ser una bicicleta, y le gustaba el cristiano Los presidentes de escuchar, me contestó el malo, sé que ya tenemos que escuchar Que no sabían de querer, a nada acudicamos, ellas a sacarse de un pez Me quedé meto desplazado, porque lo que hemos habido y que también me han tirado Fires database has been updated Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!